Bueno, vamos a hablar de una mujer que ha invertido mucho dinero, Ricardo, y mucho tiempo en parecerse a actrices, a personajes. A ver, cuéntame. Personajes bastante particulares, personajes de historietas. El caso de Roger Rabbit, ¿se acuerda usted? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Su espampanante esposa. Bueno, se quiere parecer a ella. Se hizo varias operaciones, gastó mucha plata y se hace un poquito. No sé. Quiero que vea las imágenes, a ver qué conclusiones saca. A ver. Ella es Pixie Fox. Es una sueca que en el año 2009 tenía como meta parecerse a la recordada Jessica Rabbit de la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero con el correo del tiempo, la joven de 28 años quiso ir más allá y decidió lucir lo más parecida posible a un personaje femenino de Disney. Para esto, se ha sometido a más de 200 operaciones. Gastó más de 700 mil dólares para lograr verse muy parecida a la sirenita, Giselle de Encantada y otros personajes. De hecho, una de las cirugías más extremas que ha tenido es la extracción de seis de sus costillas para hacer ver su cintura de una manera que naturalmente es imposible. Pero no es todo, porque más tarde sumó un importante aumento de su gusto. Ella es la mujer que se sometió a más de 200 cirugías para lucir como un personaje de Disney.